El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, al este de Ucrania toman por asalto el aeropuerto de Donetsk. De hecho, declaran la guerra. Así de crudo. Esta mañana, rebeldes prorrusos en Donetsk tomaron el aeropuerto internacional de la provincia rebelde. Se trató de decenas de hombres armados que exigieron la retirada de los soldados ucranianos. Los insurgentes prorrusos también lanzaron una declaración fuerte. Declararon la guerra en Donetsk y en Luhansk. El 11 de mayo sostuvieron refrendos no reconocidos por Kiev en los que se declararon su independencia. Kiev les dio un ultimátum para que abandonaran el aeropuerto, que no fue acatado, tras lo cual el ejército ucraniano lanzó un ataque aéreo y terrestre contra el aeropuerto. Se registraron tiroteos y varias explosiones, pues las fuerzas armadas ucranianas bombardearon la principal terminal con tres helicópteros de caza. Estos mismos grupos de milicianos, déjeme decirle a usted, son los grupos que impidieron la instalación de urnas en la jornada electoral de este domingo. Así de claro. Así que hoy se vive la guerra. Hablando de elecciones, déjeme decirle que en Kiev, capital ucraniana, el rey de chocolate gana las elecciones. Y no, no se trata del rey de chocolate con nariz de cacahuate, no. Se trata del multimillonario empresario del chocolate Petro Poroshenko. Según las encuestas, el 57% de los ucranianos que acudió a las urnas votó por este empresario y político pro-europeo que constituye una apuesta a la estabilidad en medio del conflicto armado en el este del país. Con este resultado, se evita la celebración de una segunda vuelta electoral. Orochenko, 48 años de edad y propietario de la principal fábrica chocolates de Ucrania, se declaró vencedor con un discurso, déjeme calificarlo como moderado. Ucrania anunció que apoya la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas y dijo que sus prioridades son que Ucrania ingrese a la Unión Europea y que se ponga fin a la guerra para restaurar la paz. Aclaró que continuará la ofensiva militar en el este de Ucrania contra quienes calificó de terroristas que quieren convertir Ucrania en Somalia. ¿Cómo la ve? Así las cosas. En la parte norte del Mar Negro. Pero me voy, hablando de elecciones, a otras latitudes. Me voy hasta el cono sur del continente americano. Y es que Colombia va a una segunda vuelta. Colombia irá a una segunda vuelta para elegir a su presidente, el cual se efectuará el 15 de junio próximo, luego de que ninguno de los cinco aspirantes superó el 50% de los sufragios. Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, que es el movimiento de oposición creado por el expresidente Álvaro Uribe, y Juan Manuel Santos, actual presidente de la Unidad Nacional, que es una coalición formada por el Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical, obtuvieron el mayor número de votos. Zuluaga se impuso al presidente Santos con el 29.26% de los votos, sobre el 25.59% de Santos. No obstante, en junio no habrá ya cinco opciones, sino que solo habrá dos, lo que podría beneficiar a Santos, según los analistas. Vaya contienda tan cerrada. Me voy hasta el norte de África. En Egipto también elecciones. Hoy y mañana los colegios electorales abrieron en Egipto para una elección presidencial en la que Abdel Fattah al-Sisií, ex jefe del ejército, tiene garantizada la victoria frente a su único rival, Hamden Zabai. Sumido en la violencia y una espiral en detrimento económico, Egipto está llamado hoy y mañana a las urnas para terminar con esta transición política que inició hace un año y que no más no acaba de acabar. Así se la congo. Esto allá en Egipto. Mientras tanto, en Nigeria, ubican a las niñas. El jefe de defensa aérea de Nigeria, Alex Bade, declaró hoy a un diario nigeriano que el ejército logró ubicar a las más de 200 jóvenes secuestradas en Shibok el 14 de abril por el grupo Boko Haram. La buena noticia para las niñas es que sabemos dónde están, pero no les podemos decir, no podemos darles secretos militares. Ustedes déjenos en paz porque estamos trabajando y las vamos a rescatar, dijo Bade al diario local de Ponch de manera literal. El militar agregó que el ejército sabe lo que está haciendo y que continuará con las labores de rescate. No obstante, aclaró que esto podría tomar tiempo, pues no quieren hacer uso de la fuerza para evitar que las jóvenes resulten heridas. Esto y mucho más, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y emplea tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.